Hoy es uno de los días más alegres de todo el calendario académico, que es la recepción de los estudiantes internacionales, con ilusión, con ganas de que se integren rápidamente en la universidad, que se integren bien en la ciudad de Burgos y que empiecen el curso y lo aprovechen. Como una oportunidad en sus vidas. Lo que queremos es que en la primera semana conozcan bien las estructuras de la universidad, se conozcan entre ellos, se hagan amigos, se asienten, para que cuando empiecen las clases ya estén perfectamente integrados. ¡Suscríbete al canal!